¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el Bayern y vamos a darle caña a este episodio en el que tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con la Juve, porque perdimos el partido de ida 2-1 y estamos obligados a ganar ahora en casa para pasar a la siguiente ronda de la Champions. Vamos a ver los mensajes que me importan poco ahora mismo, la verdad. Verratti ha terminado su sanción, es lo único bueno, pero hemos perdido a Lampard este partido, ¿vale? Por sanción también. Y bueno, ya he preparado la formación, he cambiado a la 4-3-3 ofensiva porque hay que ganar, ¿vale? Hay que ganar, estamos obligados a ganar y hay que marcar goles y para ello, pues, lógicamente vamos a salir a ganar. La otra formación realmente no me convencía demasiado, a lo mejor para ganar los partidos por 1-2-0 pero un partido frente a un equipo como la Juve, la verdad es que prefiero salir así, prefiero salir ofensivo e intentar marcar todos los goles posibles. Como veis, he puesto a Rode en el sitio de Lamp y nada más, vamos al partido, vamos al partido, tío. Nos jugamos muchísimo en este partido, así que no podemos empatar ni perder, lógicamente. Vamos a ganar este partido con gol de Lewandowski, claro que sí. Gol de Lewandowski, 1-0, 1-1-0 nos clasifica, ¿vale? Nos clasifica 1-1-0 por el gol fuera de casa que metimos, pero un segundo gol sería buenísimo. Un segundo gol sería muy bueno. Un segundo gol que no llega. Tampoco llegan los cambios. Si entra ahora Thiago... Vale, un gol de la Juve nos deja fuera, ¿eh? Un gol de la Juve nos deja fuera. ¡Gol de Coman! Por un momento he pensado que Coman era de la Juve. ¡Madre mía, marca Coman el segundo! Y nos metemos en los cuartos de final de la Champions, claro que sí. Con un 2-0. Vamos allá, tío, así sí. Así sí podemos ganar una Champions, tío. Creo que voy a dejar esta formación. Sí. Sí, 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 sí. Creo que voy a dejar esta formación, ¿vale? Me parece bien. A lo mejor Douglas Costa no es extremo izquierdo, pero ahí se va a quedar. Me da igual. Ahí se va a quedar Douglas Costa. 8 puntos que veis que sacamos en Liga. La Liga que prácticamente... Prácticamente, prácticamente la tenemos ya sentenciada. Pero todavía queda el último tirón. Todavía quedan unos cuantos partidos. Y ahí tenemos al rival que es el City. Es el City el rival de cuartos. Oporto-Olympique de Lyon. ¿Qué cuartos de final de Champions son esos, tío? Bueno, da igual. Bueno, no, 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 no da igual. Quiero ver qué equipos hay. Cómo han pasado el Lyon y el Oporto. El Oporto ha eliminado a la Lazio. Y el Lyon a la Roma. Han caído los tres equipos italianos en la primera ronda. Por el otro lado, uff, tenemos un clásico. Y un partido interesante de equipos ingleses, ¿no? Entre equipos ingleses. Como es el Chelsea-Manchester United. Pues, ojo, no es tan mala cosa. Madre mía, el Barcelona, una manita al París en el mes. Y el Madrid, una manita al Benfica. Ahí veis más o menos qué es lo que ha pasado. Y los ocho equipos que quedamos para cuartos. Vale, yo creo que podemos eliminar al City. El problema va a estar, yo creo, en Madrid y Barcelona. Bueno, y en el City también. El City también porque a lo mejor en la realidad no es un equipo tan top. ¿Vale? Pero aquí en el FIFA sí. Aquí en el FIFA es un equipo top. Y no va a ser fácil. Yo creo que no va a ser fácil, ¿eh? Vamos a tener que tener bastante, bastante cuidado con el City. Vale. 86 de potencial, tío. 86 de potencial, de verdad, no me hagas eso. Vale, esto es el 90, sí. Mira, 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 mira. ¿Cómo me trae aquí los potenciales 90 de Alemania? Madre mía, los alemanes, por favor. Y a ver, los españoles. Uf, viene flojo, ¿eh? Viene flojo. A ver, ¿cómo es el ojeador que tenemos en España? Porque normalmente en España siempre trae cosas bastante, bastante buenas. Es este. Experiencia 4, criterio 5. Pues, madre mía, compañero. Me estás trayendo un poco aquí de basura. Para que no nos vamos a engañar. A ver, 8 puntos, sí. Seguimos a 8 puntos. No vamos a cambiar la distancia. Vale, no he dicho nada de los 8 partidos porque... Si pasábamos contra el Valle, contra la Juve, pues iba a meter a los cuartos el final por ahí. Entonces ahora se queda 2, 4, 6 y 8. Vale, hasta aquí. Hasta el partido contra el Hertha, creo que es. Pero vamos a jugar, yo creo que este de Leintrans Frankfurt, ¿no es? Sí, sí es. Vamos a jugar este porque este de Hertha... Ah, bueno, si es fuera de casa, ¿no? Entonces nada. Entonces nada, o jugamos incluso el del Colonia. No sé si es en casa el del Colonia. Si es en casa el del Colonia lo jugamos ya y... Y sin problemas, ¿no? Porque Hertha está arriba. El Colonia, ¿dónde está? El Colonia está ahí mitad de tabla. El Leintrans Frankfurt más o menos igual, ¿no? Bueno, el Colonia está ahí con el descenso más que mitad de tabla, pero bueno. A ver, entrenamiento. Vamos a poner a Borja, tío, que hace tiempo que no entrena. Potencia de tiro 64, definición 83. Este que Borja es, tío. Este que Borja es. Esto que es una broma o qué. Iñaki William sube a 78. Itake va camino del 77. Borja va camino del 68, tío. Está un poco sin entrenar, ¿no? En este modo carrera, pero eso va a cambiar. A partir de ahora vamos a ponerlo ya siempre. O casi siempre, ¿vale? No voy a decir siempre porque a lo mejor hay un día que se me ha olvidado algo. O pongo a otro jugador y me matáis. Vamos a pasar al partido contra Colonia que, como digo, si es en casa lo vamos a jugar, no es en casa. Pues entonces no, no jugamos. Para el próximo partido quiere jugar Sergio Rico. Vamos a ver... Vale, este partido queda acá en tres semanas. Vale, no entiendo por qué, pero es en tres semanas el partido, vale. Pues entonces es partido de titulares. Este el fin de semana en casa es con los suplentes. Y después vuelve los titulares para la Champions, suplentes contra el Stuttgart. Y vuelve los titulares contra el City. Vale, me parece bien. Cuidado con el City. Mucho cuidado con el City. Vamos a pasar a este partido contra Colonia entonces. Vale, titulares otra vez. Con Lam, que ya lo hemos recuperado, supuestamente, ¿no? Sí. Vale, y ya está, tío, ya está. Vamos al partido, venga. Yo creo, yo creo sinceramente que podemos ganar con facilidad al Colonia. Pero esto es FIFA, esto es FIFA y nunca se sabe. Vamos a ver, vamos a ver el Colonia. No conozco a nadie, tío. A ver, el portero me suena. No conozco a nadie del Colonia, tío. La verdad es que la Bundesliga, sinceramente, es la liga que menos conozco. Nunca me ha gustado demasiado la liga esta, la liga alemana, tío. Pero bueno, a ver si con este modo carrera voy conociéndola un poco más. Voy conociendo un poco más a los equipos más flojos, ¿no? Más de mitad de tabla. Porque la verdad es que no conozco demasiado a estos equipos. A ver si, bueno, a ver si como digo. Voy conociéndolos un poco más gracias a esta serie. A ver, ahí tenemos que sacamos 11 puntos el Wolfsburgo con un partido menos. Así que habrá que esperar a ver su resultado. Sergio Rico se queja. A ver, Sergio Rico, vas a jugar ahora, ¿vale? Tranquilízate un poquito. ¡Ay, lo que se viene! ¡Ay, lo que se viene! Se viene oferta de Alemania. Y además estamos ya en abril, lo que quiere decir que ya no hay amistosos internacionales. Y esta oferta es directamente para ir ya a la Eurocopa. Vamos a aceptarla sin ninguna duda. Vaya, estamos aquí en la Bundesliga. Nos ofrece el puesto Alemania. Y tenemos Eurocopa en junio, así que... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a tener Eurocopa. Hacía mucho tiempo que no jugaba ningún torneo continental. Pero entre que no me llegaba la mano oferta, así que no había torneo. Y que yo dejaba la selección porque había amistosos que molestaban. Pues al final me he quedado sin ninguno. ¿Qué ha pasado con el Wolfsburgo? Se quedan 11 puntos en el Wolfsburgo. Pero el que se queda más cerca es el Mönchengladbach a 9. Vale, 9 puntos son 3 partidos. Y quedan 6, ¿no? Son 4 o 7. Quedan 7 partidos. Quedan 7 partidos, tíos. No queda nada ya. Tenemos este partido. Lewandowski ha subido. Douglas Costa también. Alguien más, alguien más. Creo que no. Y bueno, vamos a jugar con los suplentes este partido. Batshuayi que está afuera. ¿Cuándo ha pasado esto? No, en serio. ¿Cuándo ha pasado esto? No tenía yo conocimiento de esta lesión. Bueno, da igual. Batshuayi lo tenemos fuera. Va a jugar Nian. Borja va al banquillo porque Borja... Cuidado con Borja. Cuidado con Borja. Y vamos allá. Vamos al partido a ver si conseguimos ganar al Eintranz. Que yo creo que sí. Pero espero que sea un partido abierto. Un partido sin que se encierren, tío. Y sin que se pongan a tocar balón atrás. Que es muy aburrido, de verdad. Vamos allá. Estamos aquí en el Allianz Arena para presenciar el Bayern de Múnich. Eintranz-Frankfurt. Partido correspondiente a la vigésima octava jornada de la Bundesliga. Ahí tenemos el once inicial del Bayern. Que vamos a salir con suplentes con una 3-4-3. A intentar reventar a este Eintranz de Frankfurt. Vamos allá. ¡Vaya fallo de defensa! ¡Madre mía! ¡Vaya mano! ¡Venga! ¡A la segunda va el gol! ¡Gol de Benatia! ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Tío, métela! ¡Por fin, tío! Es que no veas, tío. ¡Qué suerte está teniendo el equipo este! De verdad. Entre su portero, tío. Los defensas bloqueando los tiros. Esto es increíble. ¡Va, tío! ¡Madre mía! ¡Jugada clavada a la del primer gol! 3-0. Segundo gol de Benatia. ¡Venga! ¡Venga! A correr con Coman. Y ya está. A correr con Coman. Y a empujarla al palo. 4-0. Primer gol de Coman. ¡Madre mía! ¡Vaya golazo de DL allí! Para confirmar la manita. A ver. ¿Quién creéis que es? Sí, sí. Borja. ¿Quién va a ser? 6-0. Gol de Borja Mayor. Increíble este jugador. El gol que acaban de anotar y que se da claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar tras este gol, se verá obligado a hacer frente. Acaba el partido con un 6-0. Con un sexto gol de Borja. Increíble, tío. Ahí sin controlar y sin nada. De primeras, pongo a la escuadra. Y además con la pierna bala. Es que es increíble lo de este jugador. 6-0 ganamos el Eintrans de Frankfurt. Y partido de los que a mí me gustan, tío. Ha sido un partido de los que me gusta. Porque ha sido un equipo que ha ido a atacar. Ha ido a ganar el partido. Incluso cuando iba a 5-0 el partido. Han seguido atacando. Y han seguido intentando marcar goles. Al final no han tenido suerte. No han tirado a la puerta. Pero han llegado un par de veces. En la primera mitad. Creo que han sido además las dos ocasiones que han tenido. Muy bien el equipo en general. La verdad es que Benatia, tío. Benatia es la hostia. Benatia le he puesto dos centros. Que han sido los únicos que he hecho. Bueno, he hecho un tercer centro también. Que creo que me ha parado el portero. Pero no ha sido remate de Benatia, ¿vale? Los dos que ha rematado Benatia. Los dos han ido para adentro. Tío, increíble. El partido de Benatia. Y bueno. Partido bueno en general del equipo. La verdad es que Iñaki Williams bien. Coman también muy bien. Bernat, ahí veis. 9-1. Realmente Bernat. Bueno, ha estado bien. Ha estado bien. Ha puesto además las dos asistencias de Benatia. Y no, no ha puesto ninguna más. No sé. Pensaba que había puesto alguna más. Pero no. Y bueno, gol de todos los de arriba, ¿no? No, excepto Nian. Nian no ha marcado gol. Pero bueno, ha marcado coma. Ha marcado Iñaki Williams. Ha marcado también el señor Borja Mayoral. Para variar un poco. Y bueno, gran partido del equipo. Como veis ahí, 17 tiros, 13 tiros a puerta. 90% de precisión de pases. Muy bien. Y bueno, nada más. Vamos a continuar ahora. Porque se viene algo grande. Se viene unos cuartos. Se viene unos cuartos al final frente al City. Vamos a verlos ahora. Ya estamos aquí. Y tenemos el partido contra el City ya. Es que lo tenemos ya de ya. Vamos a hacer el entrenamiento primero. Y ojo, es que se viene algo peligroso, ¿vale? Porque ya sabéis que contra la Juve ha estado ahí la cosa. Al final el global ha sido un 3-2, ¿vale? No ha sido un resultado demasiado abultado, digamos. Así que cuidado con el City. No sé dónde es la vuelta. No, la vuelta afuera, tío. La vuelta afuera es muy peligroso. Muy peligroso. Rode se lesiona tres meses. Madre mía. Este jugador es increíble, de verdad. Este jugador es increíble, tío. Se lesiona tres meses Rode. Pues nada. Un jugador menos y allí que pasa a ser titular. Sí, pasa a ser... Bueno, titular dentro de los suplentes, ¿vale? Me habéis entendido. A ver, eh... Vale, cuidado. Cuidado con esto porque ahora no tenemos lateral derecho suplente. Bueno, sí, tenemos a Opares, ¿verdad? Sí. Tenemos a Opares, vale, vale, vale. No hay problema, pero... Pero bueno. Mientras no pase nada con LAN, pues tampoco hará falta cambiarlo. Vale, problema. Que realmente no es un problema, sino que... Es peligroso. Y lo que es peligroso es el partido contra el City. Porque es que si la vuelta es en casa, tío... Cuidado, cuidado. Hay que golear ahora, eh. Hay que golear. Venga, vamos a darle ya porque no sirve de nada esperar. Hay que golear ahora porque la vuelta es en Inglaterra. Es en el Etihad Stadium. Así que ahora en el Allianz Arena hay que ganar por dos o tres goles. Gol de Lewandowski para empezar. Muy bien. 1-0. Pero un 1-0 no nos vale de nada. Gol de Moller. 2-0. Bien, bien, bien. La cosa mejora, la cosa mejora. Venga, un tercer gol es clave. Que no marque el City, lógicamente también es muy clave. Vale, tarjeta rajo para Otamendi. Un tercer gol ahora se puede venir, ¿no? No. Al parecer no. Al parecer no se puede venir un tercer gol. Pero bueno, han sido dos goles, ¿vale? 2-0. Bien. Bien. No es un mal resultado para nada. 12 puntos nos separan ya del Mönchengladbach. Increíble. 12 puntos son 4 derrotas, ¿vale? Hemos ganado ya la liga. La verdad es que se sabía que íbamos a ganar la liga, pero no tan pronto. Javi Martínez, 4 meses de lesión. Joder. ¿Qué es lo que pasa ahora? De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora de repente 3 jugadores lesionados. Qué bien, ¿no? Qué bien. Wow. Increíble. Increíble. Pues nada, Javi Martínez fuera. Tenemos a Benatia. ¿3? Es que ya van 3 lesionados, tío. Ya van 3 malditos lesionados. Yo de verdad, de verdad, es que yo ya no sé qué hacer. A ver, William. Extremo derecho, extremo izquierdo. Vale. Vamos a quitar a Nian, ¿vale? Porque si Nianchi y William sois mejor, pues lo ponemos antes en el banquillo. Es lógico, ¿no? Vale. Lo que no es lógico es esto que está pasando con las lesiones, pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Yo no le puedo hacer nada. Partido contra el Salke. Ahora, en casa. Creo, ¿no? O es después el del Salke. No, ahora es contra Stuttgart. Vale. Pues vamos a ir con suplentes. Vamos a quitar a Benatia. Porque está puesto de titular ahora y ponemos a Miazga. No tenemos otra opción. Vale, pues... Nos está jodiendo este tema de las lesiones. Por lo menos a mí me está jodiendo. No sé. A vosotros si os molestan. A mí sí. A mí sí. Lo digo ya, vaya. A mí me está molestando bastante. Vale. Así mismo, ¿no? Vamos al partido, sí. Tampoco podemos ir de otra forma, ¿vale? Si pongo a otro jugador, se va a cansar para el partido de City. Vamos allá, venga. Es el Stuttgart que está arriba. Está séptimo, pero... La Champions es prioridad. La Champions es prioridad ahora mismo. Y más cuando tenemos 12 puntos de ventaja, ¿vale? Si perdemos a este partido, pues bueno. A ver, no me va a gustar perderlo. Pero si se pierde, tampoco me voy a enfadar. Gol de Iñaki Williams. Ojo que todavía ganamos, ¿eh? Todavía ganamos. Bueno, 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 bueno. Doble gol que había ahí casi. Bueno, no han sido doble gol. Pero bueno, al minuto ha marcado Nian. Marca Iñaki Williams el 1-3. Ojo que todavía ganamos. Ojo. Bueno, 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 bueno. Qué mal entrenador soy, tío. Que no confiaba en mis suplentes, ¿eh? Qué mal entrenador he sido ahí. Que no he confiado en mis suplentes, tío. Bueno, 1-3, nos quitamos en medio al Stuttgart. A ver, no he confiado porque sabéis cómo es el FIFA. Sabéis lo que pasa en los partidos fuera de casa. Y además contra un equipo como el Stuttgart. Que como veis estaba séptimo. Por eso no he confiado principalmente. Pero me han callado a la boca. Bueno, no es que me hayan callado a la boca. Porque yo no he dicho que no confiara en ellos. No, realmente yo... A ver, no esperaba una victoria. Lo voy a decir. No esperaba una victoria. Pero si consigo, pues mejor. Vale, partido contra el City. Pero nunca he desconfiado de ellos. Nunca. Eso sí, no he confiado en que ganasen. Eso sí, eso sí. Partido contra el City. Venga, partido fuera de casa. Venimos a ganar 2-0. En el Arians Arena. Pero es que ahora estamos en el Etihad Stadium. Están ellos en casa. Están ellos con su afición. Y están ellos subidísimos de moral. Porque quieren pasar a la siguiente ronda, lógicamente. Lewandowski con 7 goles. Ojo, Pichichi. A ver cómo está lo demás. Ojo, el Madrid. El Madrid se ha cargado al Barça. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado porque ha ganado 0-2 en el Camp Nou. Y ahora queda el partido en el Bernabeu. También el Chelsea casi que se ha cargado de United. Y el partido de Porto León también va a estar interesante para la vuelta. Vamos a lo nuestro. Vamos a nuestro partido frente al City en el Etihad Stadium. Partido que estamos obligados a ganar. O por lo menos a no perder. Un empate. Un empate sería bueno. Ya una victoria sería sacársela. Gol de Müller. Empata bueno. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Un gol nuestro ya. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos en semis. Estamos en semis. Que da igual, que da igual. Que tienen que marcar... ¿Cuánto tienen que marcar? Tienen que marcar 3 goles más. Estamos en semis. Uff. Qué grandes. Qué grandes. Bueno, un empate. Un empate. No ha sido una victoria. Pero ha sido un empate, tío. Está perfecto, vaya. Empate porque ha fallado un penalti por ahí. Müller, que si no... Que si no... Espérate que no ganásemos 2-3 al City. Empate. Que nos viene muy bien. Pero muy bien. Y además sacamos ya 13 puntos en liga. La liga la tenemos a punto. La tenemos a punto la liga. Porque quedan... 2 y 3. Son 5 partidos. Quedan 15 puntos en juego. Y tenemos 13 de ventaja. Vaya, una victoria más y hemos ganado la liga. Y esa victoria la podemos conseguir ahora frente al Salke 0-4. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a mirar antes la clasificación. ¿Cuántos partidos llevo? Por cierto. A ver, llevo estos 2. Y otros 2-4. Y 2-6. Y este sería 7, ¿no? Vale. Y quedarían pendientes... Estos 4. 5. 6, si contamos el de Zerza. Y 7, una supuesta final de Champions. Vale. Lo vamos a dejar en 7 partidos hoy. Y 7 partidos para el último episodio, ¿vale? Porque así no hacemos un 8 y 6, ¿vale? Prefiero hacer 7 y 7. 7 y 7. Como un tal Vegeta, ¿no? O algo así. O como yo mismo, ¿no? Que estoy a punto de llegar a los 777 suscriptores, ¿vale? Ese día va a ser único. Ya os lo voy avisando que ese día va a ser único. A ver, no esperéis ningún especial, ¿vale? No voy a hacer ningún especial. Pero un detallito. Algún detallito caerá ese día. Vamos a ver por qué tenemos a Loporto, tío. Tenemos a Loporto. Tenemos a Loporto en semis. A ver, a ver, a ver. No hay que subestimar nunca al rival. Pero hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido muchísima, muchísima suerte. Nos ha tocado Loporto, tío. Nos ha tocado el rival más sencillo que había. Ni el Madrid, ni el Chelsea. Nos ha tocado Loporto y seguramente el Madrid de la final. Vaya final que vamos a vivir. Un Bayern Madrid o un Bayern Chelsea. Incluso sería un gran partido si el Chelsea de esta temporada estuviese a tope. Y es que es partidazo, ¿eh? Partidazo en la final. Pero antes hay que pasar, ¿eh? Antes hay que pasar. Que yo me estoy confiando aquí. Y a ver si nos va a eliminar a Loporto. A ver si nos va a eliminar Loporto. ¿Partido contra el Salke? ¿Loporto es ahora? No, hay una semana de descanso. Vale, vale, vale. Pues este partido contra el Salke. Vamos a ir con titulares y vamos a ganar la liga hoy. Vale, ¿están puestos los titulares? Pues sí. Vale, hay un problema en el banquillo parece. Sí, verdad. Está sancionado. Y venga, ya está. Vamos a ganar la liga en este partido. Bueno, espérate que todavía me empata el Salke. No, no creo. No creo que me empate el Salke, pero bueno. Nunca se sabe, nunca se sabe, tío. Este juego es muy random. De verdad. Pero bueno, jugando en casa, jugando con los titulares, yo creo que vamos a arrasar. O por lo menos deberíamos. Después pasa lo que pasa. Gol de Saupomotín, ¿veis? Estas cosas son las que pasan, ¿no? Un penalti que sale de la nada y marca el Salke. Pero no pasa nada porque empata Lewandowski. Eso sí, tiene que venir el segundo gol de Douglas Costa. Bien, tío, bien. Bien, tío. Es que ganamos la liga ya hoy, ¿eh? Ganamos la liga con este partido. Si no marca el Salke, hemos ganado la liga. Pues ahí lo tenéis. Son dos campeones de liga. O sea, con cuatro partidos, sí, cuatro partidos pendientes. O cinco, no sé. ¿Cuántos partidos quedan? De liga, digo. Quedan cuatro partidos de liga y ya somos campeones. Así que nos olvidamos de la liga y nos centramos en las eliminatorias de Champions frente a La Porto. Y por último, esa gran final frente a Madrid o frente a Chelsea. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que apoyéis a tope este episodio. Que apoyéis también el episodio de la semana que viene, que tendremos el final de la temporada con un doblete que se puede venir. Ya sabéis que triplete no, porque la copa se complicó un poco. Pero bueno, se puede venir un doblete. Así que espero que apoyéis este vídeo, que apoyéis también el vídeo de la semana que viene. Que os paséis todos por allí. Que lo veáis, que lo disfrutéis conmigo y que veamos ese final de temporada como acaba. Y como acabamos nosotros si ganamos la liga. Bueno, si ganamos la Champions o no. Porque la liga la tenemos ya ganada. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.